Vamos a aprender a diagnosticar el Tristar con 3 sencillos pasos Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente con otro videíto Contento de estar acá, de estarlo saludando con mucho café Bueno, mucho wiri-wiri, hoy vamos a hacer un video bastante rápido Resulta que tengo este teléfono por acá, este es un iPhone 6, ¿ok? Este iPhone 6 me lo mandan porque no carga, simplemente no carga Aparte tiene otro problema, de repente lo arreglamos ahí en forma de cámara rápida, ¿ok? Porque este es un problema bastante común, se pudiera decir Que tienen corto el Wi-Fi, fíjense voy a congelar aquí el Wi-Fi, ¿ok? Por lo tanto cuando yo lo enciendo tiene un consumo como de 600 mA más o menos Voy a pasar al microscopio, fíjense cuando yo lo conecto ahí caliente el Wi-Fi Entonces simplemente de cambiar el Wi-Fi es un iPhone 6, se baja, se pone otro Y fin de la historia, pero lo que me interesa es enseñarle Tres pasos para diagnosticar un iPhone que no carga, ¿ok? Entonces, paso número 1, ¿cuál es el paso número 1? Yo tengo por acá el teléfono, ¿ok? Necesito que consiga lo que es un cargador, así, un cargador, un flex de carga Y lo primero que usted tiene que hacer es, este teléfono yo ya lo conecté a un cargador Que me muestra el consumo y no consume absolutamente nada, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El primer paso es conectarle nuestro cargador, ¿ok? Por acá, ¡pum! Ahí le estoy conectando mi cargador Ahí ya le estoy conectando Y lo que vamos a hacer es colocar nuestro multímetro en volts ¿Ok? Vamos a colocar nuestro multímetro en volts Y vamos a pasar por acá al microscopio Ahora, necesitamos aquí para que un teléfono cargue En el pin positivo de la batería Tiene que llegar un voltaje de más o menos 3.7 voltios Veamos cuánto tenemos Tenemos 500 milivolts Esa batería jamás en su vida va a cargar con 500 milivolts Ahí necesita una tensión de más o menos 3.7 volts, ¿ok? Paso número 1 Revisar cuánta tensión le llega al pin positivo de la batería Le tiene que llegar 3.7 voltios Aquí ya tenemos un problema Vamos a quitar por acá el blindaje Muchos me dicen Edgar, ¿cómo quitas esos blindajes? Esto es bastante sencillo Simplemente lo podemos hacer por gravedad O podemos poner más o menos, ¿qué? Unos 350, ¿verdad? En la estación de calor Y damos círculos así ¡Pup! 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 Listo Ok, acá Seguimos dando círculos Y esto solito va a empezar a soltarse Sin ninguna prisa Ok, listo Ahí está Perfecto Ok, ya lo quitamos Ahora Vamos a pasar acá A lo que es el microscopio Y vamos a ver de que Esto A leguas Diríamos en Guatemala Se nota que el Tristar está Pero ya A reventar ¿Ok? Pero necesitamos hacer El paso número 2 Y necesitamos ver una línea principal Vamos a pasar ahorita Al esquemático ¿Ok? De este iPhone Vamos a ir a buscar el Tristar El Tristar está En esta parte de acá El Tristar está acá Vamos No me quiere esto Acá El Tristar es el circuito U1700 Vamos a pasar al U1700 Ok, vamos a darle Enter Luego Enter otra vez Y estamos acá Ok, este es el Tristar Muy importante Entonces ¿Qué debe? ¿Cuál es el paso número 2? Si necesitamos medir una línea Que es una línea como que Despierta en este caso Al Tristar Ok No me voy a meter mucho A enseñarles ahorita Todo a las líneas Pero imagínense que el Tristar El Tristar es el encargado De reconocer el USB Y por medio de una línea Que se llama Brick ID Él va a identificar Si lo que le están conectando Es un cargador O qué es lo que le están conectando Para entonces Él empezar otro tipo de cosas De acuerdo a la corriente Que lleva esa línea ¿Verdad? Ahí lo vamos a dejar Entonces Los 5 voltios entran por acá Y están pasando un transistor Pum Pasa por acá Y luego está llegando acá Ok Esta línea se llama PP Tristar Pin Ok Y esto lo que hace Dice handshake Es como saludar al Tristar ¿Verdad? Decirle Aquí hay algo Hay que poner atención Entonces necesitamos En el pad F6 del Tristar Necesitamos que ahí Este llegando Una tensión ¿Cuánto tiene que llegar ahí? 5 voltios ¿Verdad? Entonces Si yo los paso al microscopio Lo que está pasando Es que cuando yo conecte El cargador Está pasando Esos 5 voltios Por acá Y están llegando A este transistor De acá Ok A este pequeñito De acá Muy importante Que este esté bueno Y este Tiene una resistencia Ahí para el gate Y va a dejar pasar El voltaje A este condensador Que está acá Que creo que ese es El de esa línea Este está colgado De esa línea Vamos a abrir Por acá La ZXW Que se me había olvidado Abrirlo Y vamos a esperar Para mientras Vamos a preparar acá Muy importante Tener a la mano Nuestras Mata iPhone Ok Entonces Vamos a Conectar por acá Aquí conecte El cargador Ok Bueno Según yo lo había conectado Este no es el cargador El cargador Está acá Acá Lo conecto Listo Aquí lo tengo Vamos a pasar A la ZXW Vamos a abrir El iPhone 6 Ok Y nos vamos a ir Al otro lado De la placa Y vamos a venir acá Ok Acá Entran los 5 voltios Si se dan cuenta Los 5 voltios Están alimentando Al Tigris Y a este transistor Aquí está el gate Y aquí se genera La otra línea PP Tristar Pin Entonces quiere decir Que 5 voltios Vienen de aquí El cargador Están llegando Aquí a este transistor Y después Llegan acá Y le están dando La mano Al Tristar Y le están diciendo Papaito chulo Aquí hay algo Poneme atención Ok Y ahí entran Otras líneas Pero esa es la idea Para que entendamos Entonces Vamos a pasar acá Y lo que hacemos Es vamos a conectar Nuestro teléfono Así como está Le vamos a dar la vuelta Con mucho cuidado Alejen las pinzas MacIphone Porque esta la ponen Encima Y ya no enciende El teléfono Y ahora Vamos a pasar A lo que es El microscopio Yo necesito ahí Ver que tenga 5 voltios Entonces Yo mido por acá Y tengo 5 voltios Ok Entonces Están llegando A activar A lo que es Mi Tristar Ok Bueno Acá existen Varias líneas Que pudiéramos Hablar de ellas Ok Líneas de detección Del E75 Un reset Y 12 Todo lo que es El funcionamiento Del Tristar Esto tal vez Les traiga una clase Más adelante Lo que es Tristar Pero Cuando el Tristar Reconoce Que el cable Es certificado Él es el encargado De decir Este cable Está bien Cuenta con La certificación Necesaria Entonces Hay que cargar La batería Y le pasa Esa responsabilidad A otro circuito Eso lo hace Por medio De una línea Que se llama Tristar Tu PMU OVP SW Enable Lo que quiere decir Esto es que Desactivan La protección Sobre voltaje El OVP Esto lo hacen Por medio De la línea D6 Del Tristar Si nos vamos Vamos a la línea D6 Del Tristar D6 Vemos que tenemos Un test point Y le pasa La responsabilidad Al U1401 Que es nuestro Tigris El Tigris Entonces Cuando le llega Eso y le dice Todo está bien Hay que cargar Entonces Él empieza a cargar Pero Ahí tiene que haber Una señal Si se dan cuenta Vamos a pasar Acá al esquemático Y Esta línea ¿Verdad? Tristar Tu PMU OVP SW EN Y tiene Una L ¿Verdad? Tiene una L Y tiene este circulito Pero tiene una L ¿Ok? Una L de Active Low O sea que esa línea Cuando la bajan Esa línea Entra en función Entonces Esta línea Si nosotros La viéramos Con el osciloscopio Que la vamos a ver Cuando arreglemos el teléfono Esto estaría así La línea viene a cero Y luego se genera Esto aquí rapidito Y cae Y se va ¿Ok? Esta línea haría esto Sin embargo Cuando la línea Está malo Aquí vamos a ver Un voltaje Como más o menos De unos 4 voltios 5 voltios 3.5 voltios Pero cuando esa línea Esto es La desactivación Del OVP Pero cuando esa línea Está mala Veríamos esto Levanta Y ¡Pum! Esta línea Nunca va a Hacer el cambio De estado Nunca va A bajar ¿Ok? Entonces Debemos de revisar Esa línea Esto nos va a decir ¿Quién es el culpable? Si el tristar Desactiva el OVP Entonces el culpable Puede ser el tigris Pero si el tristar Nunca desactiva el OVP El tigris Está esperando Así la señal Como que No sé qué hacer Ahí no tengo Que hacer nada ¿Ok? Entonces eso Es lo que debemos De revisar Y ese sería Nuestro paso número 3 Revisar la línea OVP ¿Ok? Entonces vamos a pasar Aquí a la ZXW Y vamos a buscar Este pequeño Testpoint Que está por acá Vamos a Pasar Al microscopio Voy a buscar Un bisturí Y vamos a Pelar aquí Un poquito ¿Ok? Listo Ahí raspamos Y entonces ¿Qué vamos a hacer? Fíjense acá Lo que tenemos que hacer Pues Se van a Ayudar De un lagarto Acá Un lagarto Conectado a tierra Conectado a tierra De su Multímetro Y con el positivo De su multímetro Lo que quiero Que hagan Es que Vayan Acá ¿Verdad? Acá Al testpoint Que raspamos Acá ¿Ok? Y luego Con el Microscopio Perdón Con el cable USB Lo vamos a Meter acá ¿Ok? Acá Entonces Si ahí tenemos Un voltaje fijo Eso no funciona Eso no quiero ver yo ¿Ok? Todavía no lo he metido Si ahí tengo Un voltaje fijo Eso quiere decir Que no se está cumpliendo Lo que hace el OVP De eso De ¿Verdad? Simplemente La línea está Fija En un estado alto Tiene que haber un acting low Para que ahí Entonces se desactive El OVP Entonces Pasemos al microscopio Y voy a conectar El cable Permítanme Vamos a poner algo Por acá Bueno Voy a pasar acá Voy a conectar El cable Acá Lo voy a conectar Ahí lo conecté Y ahora voy a pasar Al microscopio Fíjese cuánto tengo ahí 4.8 voltios Y eso nunca cayó Voy a desconectar Voy a conectar el cable ahorita ¿Ok? Ahí lo desconecté Ahora lo voy a conectar 4.8 voltios La línea está en un estado alto Ahí tiene que existir un OVP Para que eso le indique al Tristar Que es momento de cargar Entonces Para que le indique perdón Al Tigris Que es momento de cargar Entonces Aquí no se está cumpliendo Nuestro tercer paso El OVP No se está desactivando Por lo tanto El Tristar Es el culpable Porque si él lo desactivara El culpable Fuera el Tigris Entonces No llega una tensión De 3.7 voltios A lo que es Mi Pin positivo A la batería Y el OVP No se desactiva Entonces ¿El culpable quién es? El Tristar Vamos a bajar el Tristar Voy a ver si aprovecho Para bajar el El Wi-Fi De una vez Y reparar este teléfono Y tomarnos Un cafecín ¿Ok? Entonces Vamos a poner Un poquito de musiquita Y vamos a pasar por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Entonces ya hemos terminado Ya ahí me confundí De posición del Tristar Y me tocó volverlo a bajar Ahí por andar haciéndolo rápido Ya soldamos lo que es el Wi-Fi Ya soldamos lo que es el Tristar Ahora El teléfono debería de cargar Para que cargue Acuérdense que se tiene que desactivar La protección sobre voltaje Y llegar 3.7 volts A la batería Ok Entonces Vamos a conectar acá Voy a conectar lo que es el cargador Ok Acá conecté el cargador Listo Y ahora voy a conectar el cable Que por acá creo que se me rompió Mi cable Mi cable Mi flex Y ahora vamos a pasar a lo que es el pin Vamos a pasar al pin positivo de la batería Y aquí tendríamos que tener 3.7 voltios Para que este teléfono empiece a cargar Vamos a medir acá rapidito Y tenemos 3.7, 3.8 voltios Ok Entonces acá ya tenemos el teléfono cargando Ahí lo voy a poner a cargar Y luego lo vamos a probar A ver que todo funcione Ok Luego tal vez Les pongo el videito acá Donde lo estoy probando Donde está funcionando Donde está cargando Donde el Wi-Fi funciona Y todo está funcionando perfectamente bien Ya hemos finalizado Hemos aprendido Cómo diagnosticar el Tristar Con tres pequeños pasos ¿Verdad? Para saber si es el Tristar O el Tigris En carga hay diferentes tipos de problemas Hay problemas donde el teléfono carga Pero no Aparece cargando Pero no carga la batería El porcentaje no sirve El porcentaje no sube Perdón No carga encendido No carga apagado Entonces cuando estén viniendo más teléfonos Vamos a estarlo diagnosticando De la misma manera Paso a paso La ventaja de poder diagnosticar Un Tristar de iPhone 6 Es de que el Tristar del iPhone 6 Es el mismo del iPhone 6S Y del iPhone 7 Y del iPhone 5S Por lo tanto El diagnóstico va a ser Bastante Bastante Similar Por no decir igual Ok Entonces señores Para mí Un placer enorme Venirlos a saludar Un placer siempre compartir Acá con ustedes Cuídense muchísimo Y nos vemos En un próximo video Bye Rápido Tres pasos Tres pasos Tres pasos